Si ya estaba queriendo agarrar un ladrón y el ladrón se corrí por acá se subieron los tetos y los vacas disparando Nosotros estábamos acá ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡No! ¡Esta hinchada así! ¡No, no! ¿Sentir? No, sentir no querido. ¡Ahhh! ¡Claro! Pues yo no lo voy a sentir porque se me caño de ella. ¡Ehhh! ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Le arrasó? ¿Qué? ¿Pero no le escucharon? ¡Claro! ¡Claro! ¿Claro? 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 ¿Claro?